¡Muy buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a la gran semana final de esta cuarta temporada. Hoy, lunes, arrancamos con toda la energía esta gran semana. ¿Verdad, Iris? Y con toda esa energía y alegría, teníamos que empezar con un gran invitado, un amigo de la casa, un visitante frecuente. ¿Cómo se dirige en quechua visitante frecuente? Atentos, Sahra, atentos. Y ustedes también, amigos, visitante frecuente, Zapacuti Huatucamu. Zapacuti Huatucamu, como lo están viendo en pantalla. Así es que vamos a presentarnos para bailar, para alegrarnos con su gran música, cantante y compositor, con ustedes el gran Álvaro Robb. ¡Papunapa! ¡Papá! 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 de enero, este gran concierto, vamos a recibir el año en el Festival Palmeras en Fronteras Unidas, va a estar increíble, con Habana de Primera, Alexander Abreu, va a estar increíble, tiene que ir. Excelente, entonces a tomar nota para ya comprar las entradas y los datos están en las redes sociales, que justamente lo vamos a compartir también en pantalla. Oye, pero entonces este sábado es la cita en el Estadio Nacional con el Gran Combo de Puerto Rico y tengo una sorpresa con ellos, así que no se lo pueden perder, va a estar increíble. No se lo pueden perder y a visitar las redes sociales de Álvaro Roth, porque en YouTube ya está este videoclip, que pasó los dos millones. Olvídate del remix, Álvaro Roth junto a Alex Matos, ya pasamos los dos millones en menos de un mes, tienen que ir a verlo, los invito a escucharlo en todas las plataformas digitales. Y que no se vaya Álvaro sin tener fecha para volver a presentarse como Atipanaco, ¿verdad? Cuando usted quiera. A ver, supuesto, tiene que venir con los ganadores y siempre es un placer tenerte aquí en Puclaspa y H, y querido Álvaro. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Un gran y fuerte aplauso, por favor, para nuestro querido amigo Álvaro. Y ya saben, síganlo en las redes para que sepan todos los conciertos este sábado y año nuevo también recibirlo con salsa, qué bonito. Claro que sí, suma chayaña, chata, bríxico y kiku, estamos muy agradecidos. Álvaro, sagrita, por favor, imagina a Casco, vamos a acompañar a Álvaro. Muchísimas gracias a ti Álvaro, como siempre, animándonos haciendo bailar a los finalistas que ya están listos para esta gran semana de competencia. Estoy muy emocionado, Iris. Esta semana se define quién es el campeón o la campeona de esta cuarta temporada. Y los tres ya están listos, están preparados, están con ganas de salir al set de una buena vez. Totalmente de acuerdo, la semana que pasó ha sido tan impresionante, una semana de infarto, y justamente tenemos a la ganadora de hace unos días, nada más, la hemos visto a ¡Lincey! ¡Hampo y cacavo y cuida está ahí con Lincey! ¡Lincey! ¡La sorpresa de la última semana! Y lo digo porque no estuviste primera los tres o cuatro primeros días. Todos los días estuve al final. Al final, y al último diste la vuelta. Sí. ¡Ay, está qué bonito! ¿Cómo te sientes de estar en la gran final de esta semana? Cusí, está muy emocionada, un poco pisi-paca porque la semana anterior fue agotadora, pero con todo el entusiasmo de comenzar esta nueva semana. ¿Has recargado energía el fin de semana? He estado estudiando. Eso es, muy bien. Perfecto, esa es la actitud. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a recordar también y conocer una vez más a alguien que ya nos ha acompañado, ha sido el ganador de la segunda semifinal. Querido Rodrigo, ya queremos verte aquí en el set Campu y Cacamo. ¡Ese es Rodrigo! ¡Vente los pasos prohibidos! Rodrigo, querido, ¿cómo estás? Hace dos semanas estuvimos contigo, te enfrentaste a dos competidoras bastante fuertes, sin embargo, pudiste colocarte aquí en el cupo de la gran final. ¿Cómo te sientes, Rodrigo? Me siento muy feliz y emocionado, también nervioso porque, ya, como lo has dicho, en la gran final. En la semana de la gran final, tú vienes de una familia que también ha participado, porque tu hermana participó también en algún momento, y tienes que dejar el nombre de la familia, posiblemente entre los tres primeros puestos de esta temporada. Bueno, sí. Ya está, Sendría, usted primero, eso es lo importante. Así es, tranquilos chicos, tranquilos, estamos aquí para divertirnos. Pero para competir también, pues sí. ¡Vamos, vamos, y vamos! Yasmín, entonces ven, haga su ingreso, Yasmín, para competir. ¡Ha pedido de guía y todos! ¡Ya mucho, pues! ¡Yasmín, querida, bienvenida! ¿Cómo estás? Yasmín ha pedido que esta semana también venga Pintura Roja para la gran final. Estamos negociando para que traer sus requisitos. Que, por cierto, le ha dejado muy buena energía. Ha sido como su amuleto para Yasmín. Cuéntame, Yasmín, ¿cómo llegas a la gran semana final? Bueno, bastante contenta de volver a estar aquí, de verlos a todos y a todas. Y he estado repasando bastante, pero ayer me di mi descanso y me fui a ver al conjunto cultural de Yudascani. ¡Ay, qué lindo! Y me alegró poder haber entendido, aunque sea un poco más, a Augusto Casablanca, que es un actor quechablante también, así que ahí le estaba entendiendo un poco. Algunas palabras. Un gran saludo a nuestros amigos de Yudascani, gran agrupación cultural, años fomentando el teatro en nuestro país. Yasmín, y justamente ahorita que lo dijo Iris, ¿ya no traes amuletos que pones ahí en el podio? Bueno, un poco de rojo aquí. Ay, 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 solo eso. Al Caja le traigo de rojo también. Al Caja también lo acompaña. Yo también de rojo, míralo. Yo también de rojo. ¿Qué está pasando? Además que nuestras banderitas también, mira, tienen muchos rojos. Bien, ¿eh? Que han venido. Muy bien, chicos, estamos listos y listas para empezar a jugar. Pero antes, tenemos que saludar al maestro y guía, nuestro juez y parte de cada una de las competencias, que esta semana está mega estricto. ¡Qué elegante nuestro Yachach está enviando su saludo a todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo. Él también se pregunta cómo será esta última semana de la cuarta temporada y nos desea éxitos para todos los Atipanacuscuna y Ayinacuscuna. Vamos a repasar, antes de empezar a jugar, cómo han llegado justamente Yasmín, Rodrigo y Lincey a esta gran semana final. Porque esto se ha dado con un fixture que durante nueve semanas se han presentado diferentes competidores y competidoras ganando cada uno, ¿no? Uno por semana la competencia, entrando un sorteo y pasando una clasificación de semifinales, ¿verdad? Así es, y justamente tenemos en las nueve semanas de eliminatorios a los ganadores. En la primera semifinal quedó como finalista Yulisa, Pantoja, Melanie Pérez y Yasmín Salas, a quien la tenemos ahora enfrentando en la semana de la gran final. Así es, en la segunda semifinal tuvimos justamente enfrentándose a nuestro querido Rodrigo, con Laura y con Alana, que lo hicieron súper bien, pero Rodrigo logró superar esa semana y estar aquí en un cupo de la gran final. Realmente, y en la tercera semana de semifinales ha estado con nosotros Diana Díaz, Jerry Rivera y Lincey Meneses, la sorpresa de la semana que pasó por 10 puntos apenas, ha logrado pasar ahora a la semana de la gran final. Pero muy merecido, ¿ah? Porque Lincey estuvo ahí detrás, detrás y logró ganar la competencia para esta gran final, donde está Yasmín, Rodrigo y Lincey. Cualquiera de ellos tres puede ser el campeón de esta cuarta temporada. Fuerte el aplauso para los tres, que ya son los mejores de esta temporada. ¿Se pueden llevar cuánto, Iris? Premios por más de 10.000 soles, ancha. Así es, y esta temporada traemos muchos más premios, gracias a nuestros amigos de Ronco Motors, que nos traen el modelo Venecia 125. Tienen que verlo, por favor. Pon en pantalla esa moto maravillosa, donde, mirá, caben dos personas y un sábado atrás que se cuelga. Una moto con estilo clásico e italiano. ¿Te gustaría tener su propia Ronco? Entonces, síganlo en sus redes sociales como Ronco Motors Oficial, ahora mismo. ¿Tú sabías, Iris, que Ronco Motors es una marca peruana que trabaja para más peruanos? Muy bien, chicos. Entonces, ya estamos listos, ahora sí, para jugar. Pero recuerden que desde casa también hay gente que nos está viendo, también hay gente que está aprendiendo o que está conectada por el Facebook Live. Con ellos también jugamos, así que tienen que estar atentos y atentas a las preguntas que haremos. ¿Les soltamos una? De una vez, de una vez, porque empezamos Puclias Payacha y aprendiendo ya palabras nuevas, por supuesto, para Facebook Live. Hay que competir, hay que competir. A ver, Facebook Live, competencia para ustedes. ¿Cuál ha sido la palabra que hemos aprendido en Quechua ahora? ¿Cómo decimos visitante frecuente en Quechua? Caserito, ¿no? Tú lo dijiste, ¿ah? Lo dijiste al comienzo del programa. Totalmente. Incluso salió en pantalla. ¿Cómo se dice visitante frecuente? Alguien que viene ya varias veces, como es nuestro querido amigo Álvaro Roth. Así es, envíen su mensaje, Elia Chafía está atento para verificar si la respuesta es correcta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a jugar. Yo estoy muy emocionado, igual que tú, Iris, creo, para esta gran semana y final. Así que arranquemos cambiándoles un poco el juego. Ellos pensaban jugar el Isca, Isca y Manta, pero no. Vamos a deletrear y nuestra querida Iris con el Sahra han preparado un baile para cruzar del otro lado del ser. No se imaginan la música que ellos han preparado. La música que en este momento lo vamos a descubrir. Sahra, acompáñame, ya nos han comprometido. Ahí hay. Míralo. Muy chaykusta, muy chaykusta. Una vueltita, chaykusta. Chayna Puni, Sakritan, Chatarixi, Kuiki. Ya no puede jugar el Taikimán. Qué linda flor, qué hermosa flor. Mamá, ya y mamá, Taita, ya y mamá. Qué linda flor, qué hermosa flor. Suma, ticacha, suma, huaytacha, suma, suma, huaytacha. Iris, con tu baile y el de Sahra has despertado que la producción misma se ha puesto a bailar. Aplaudir tu baile. Taita, ya y taita. Y sabes, yo quiero recomendar a los Atipanacuspuna también, de repente se animan a acompañarme aquí en el deletreo cuando sea su turno. Tusu chaykusta. ¿Qué es? Tusu chaykusta es bailando. Van bailando el destino, ¿no? Lindsay está emocionadísima con bailar. Rodrigo ya nos ha demostrado que le gusta. Y vamos a ver también los pasos prohibidos de Yatín. Ajá, por supuesto. Muy bien. Guille, ahora sí, yo creo que vamos a recorrer un poco el achajala. Solo meto un repaso, ¿no? Tengo una muy clara visión de que los tres finalistas se saben de ida y vuelta que el achajala. Incluso, yo creo que ya no sé si mañana o el miércoles, les voy a pedir que lo hagan al revés. O sea, de la última letra de la ya hasta la a. Así que hoy vamos a hacerlo en el orden correcto y Rodrigo va a empezar con la primera fila de la achajala. A, cha, ja y cala. La segunda fila, por favor, quería Lindsay. Ay, no más, tranquila, ya querías terminarlo, porque Yasmín va a cerrar el achajala. Ra, sa, ta, u, guá, ya. Clarísimo, lo tienen súper aprendido. Por eso vamos a ver si logran hacer el reto de hacerlo al revés. Desde la ya hasta la a. Vamos a ver, lo vamos a hacer entre mañana o el miércoles, voy a evaluar con producción. Por supuesto, tiene que haber algún reto, ¿no? Tratándose de que estamos en la última semana de la cuarta temporada. Muy bien, a cada competidor, chicos, a Tipana Cuscuna y a Lina Cuscuna, se les va a dar 40 segundos a fin de que puedan deletrear la mayor cantidad de palabras en quechua. Yo voy a repetir dos veces la palabra en quechua y si hiciera falta, Guille lo va a repetir por una tercera vez, solo si hiciera falta. Cada competidor tiene la posibilidad de pasar una palabra si es que considera que el deletreo es difícil. Se les sugiere que puedan deletrear letra por letra, vocal por vocal, porque el yachaje está muy atento para hacer las correcciones, darle validez o no también. Cusañaña. Recuerden, chicos, que en el momento que Iris, yo, nos detenemos y no hablamos, es porque quizá les falta una letra. Entonces, recuerden que no es porque no queremos avanzar con la siguiente palabra, sino es porque estamos atentos a que terminen la palabra. Así que estamos listos para empezar a jugar y el primero, la primera que empiece, va a ser quien toque la botonera ahorita. Rodrigo. Rodrigo, música, por favor, imagina, Caspa, la música que me acompañó hace un momento. Rodrigo, prepárate para el zapaterito. Ahí está, eso. Eso, bien, lo intenta, muy bien, querido Rodrigo. Rodrigo, le meto unos pasos nuevos, ¿eh? Eso está para TikTok. Los pasos prohibidos de Rodrigo. Bien, Rodrigo, eso es importante, atrevernos. Acuérdate, acuérdense. De verdad están prohibidos los pasos, ¿eh? Pero bueno. En Puclias Payacha y todo puede suceder. Chicos, ya estamos en una semana donde el nivel es altísimo, entonces ejemplo para hoy no hay. Pero tranquilos, relájense, por favor. Hay que divertirnos, eso es muy importante. Rodrigo, ¿listo? Ari. Kusa. Chaynaha, Hayari y Kusun. A la cuenta regresiva, acompáñenme. Yasmin, Lindsay, Guille, Kimsa. Iskai. Hu. Hayari. Vamos. Yopankis. 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 Pa. Ah. Na. Ka. I. Sa. Pascawa. Pascawa. Pa. Sa. Ka. Wa. Ha. Ha. Husung. Hu. 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 Y... Ya no puedo repetir. Paso. Puedes pasar. Paso. Mascaikin. Mazcaiquin. Ya caí, ¿no? Volteamos. Acuérdate que las vocales no se unen, ¿verdad? Bien. ¡Aplausos para Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Rodrigo! Uy. Quien ha logrado veinte puntos. Palabras larguísimas. Yo te cuento Iris, que en la última fecha de la semana pasada, Lindsay bailó y ganó más puntos y clasificó a la final. Vamos a ver si ese augurio le trae bailar hoy hacia la silla. Entonces, adelante con la música producción de Lindsay. Yo creo que le trae buenas vibras. Ahí está, claro que sí. Lo hizo con Muyu Chay Kusan incluido. Vuelta incluida. Muy bien, Lindsay. Kusa, ñaña. Buen augurio, como Guille lo dijo. ¿Estás lista? A mí. Kusa, chayna, captín, jajayari, kusun, cuenta regresiva. Acompáñenme, Kimsa. Yiskay. Ku. Hayari. Vamos. Muspanky, muspanky. Ma, u, zapá, a, na, kai. Yuyarini, yuyarini. Ya, u, ya, a, ra, i, na, i. Hayarham, hayarham. Ha, a, ya, a, ra, ha, a, na. Hayarham. Ha, a, ya, a, ra, ha, a, ma. Nich, captín, nich, captín. Na, i, cha, ca, ta, y na. Nich, captín. Paso. Bueno. Kutimuach, kutimuach. Kauta y ma, ua. Kutimuach. Ay, el tiempo, el tiempo. Volteamos. No, perdona. Kutimuach, kauta y ma, ua. Ajá. Pero, ¿cuántos puntos hizo Lince? Aplausos porque ha logrado 30 puntos, Lince. Además de haber bailado su machetaña a tus chichipas. Pero el baile que se viene con Yasmín, agárrate, Iris. Atentos. Para Yasmín, música, producción. Aplausos. Eso. Todos intentamos. Por fin, la distancia que tiene Yamin. Debería ser una vuelta por el podio, debió darse. Se quedó con ganas de seguir bailando, ¿ah? Sí, sí, sí. Le quedó corto el tránsito. Muy bien, Yasmín, ¿estás lista? Ari. Kutimuach, kutimuach. Hayari y kusum. Acompáñenme, cuenta regresiva. Kimsa. Iskai. U. Hayari. Vamos. Tapuchkan, tapuchkan. Ta, u, no. Ta, pa, u, cha, ka, a, na. Eso. Uyariki, uyariki. Uyara y yakaí. Uyarjam, uyarjam. Wa, i, ya, ara, ja, a, ma. Rikusjaku, rikusjaku. Ra, i, ka, u, sa, ja, ka, u. Mazkanchik, mazkanchik. Ma, ka, a. Mazkanchik. Ma, sa, ka, a. Chaina. Ay, no. Mazkanchik. Ya nos de mal repetimos. Vuelteamos. Bien. Mazkanchik. Pero lo hizo súper bien, Yasmín. Aplausos, porque ha logrado 40 puntos. Vuelve con esa energía, Iris. Pero yo no voy a volver sola. Los tres, acompáñenme bailando en sus podios. Kusayana. Vueltea incluido. Vueltea chakuzu, por favor. Kuti chakuz para. Oye, qué energía la que ha traído el Rima y Tukyachi el día de hoy. Lo han hecho súper bien, chicos. Están pronunciando cada una de las letras. Y sabemos que el nivel de esta semana, final de esta cuarta temporada, es exigente. Son palabras difíciles, pero lo han hecho súper bien. Así que. Así es. A mí me han estado escribiendo por interno y yo siento que ya están corriendo las apuestas por ahí. Kusayana, por su favorito. ¿Ya tenemos el ganador o ganadora en el Facebook Live? Todavía no. Así que ya saben, escriban la respuesta. ¿Cómo se dice? Invitado. Visitante frecuente. Visitante frecuente, ¿verdad? En quechua lo dijo Iris al comienzo del programa y salió en pantalla. Vamos a ver el puntaje acumulado hasta este momento. Porque Yasmin arrancó con 40 puntos. Bien, Rodrigo, 20 puntos. Y Linsay con 30. Así que ustedes no se muevan de casa. Hemos empezado la semana final de esta cuarta temporada. No se la pueden perder. Ya volvemos. Último esa puña, a Macuyoki, Chichu. Esto apenas empieza. Chiquete, 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 chiquete. 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 Un cuerpo, una cara, boludo. ¡Cutirapulicuña! Ya estamos de vuelta. Y miren lo que tengo en mis manos. Estos maravillosos productos Actu que tienen que probarlos. Son riquísimos, por favor, para microondas. Yo, por cierto, ya lo he probado a todos sus riquísimos. Pídelen sus sabores de natural, mantequilla y extra mantequilla. Ya lo sabes, con Actu activas el momento. Este fin de semana te cuento, Gui, hecho maratón de series en casa, evidentemente con nuestros amigos de Actu. O sea, no con los amigos, sino con los productos, ¿no? Por supuesto, ha sido un buen fin de semana, de hecho, Guille. De descanso, de tranquilidad. Pero ya tenemos ganador y ganó ganadora, perdón, de el Facebook Live, nuestro querido Yacha. Cuéntenos, ¿quién es? Facebook Live, nuestra ganadora es la usuaria Magdalena Jorge Acevedo, con la respuesta Zapacuti Guatucamu. Lo aprendió, entonces, visitante frecuente y Magdalena se lleva los premios. Pero, Magdalena, no solo es que te mencionemos, es que nos respondas al mensaje o nos escribas con todos tus datos para coordinar contigo la entrega de justamente estos maravillosos productos. China Punnin, productos que ya lo han probado nuestro Satipanakuskuna, también Yalina Kuskuna. Están contándolo, ¿no? Están como disfrutan sus premios. Cierto, cierto. Y sigan participando, amigos televidentes, amigos que están también en las redes sociales, porque tenemos más premios, más juegos para que también puedan participar. Hamkunapas, Pukliana y Kichikpa. Es momento de jugar el ya conocido Iskai Manta. El momento en que la memoria, la memoria comienza a salir a flote, porque tenemos que acordarnos en este caso de 15 pares. Taita, ya y taita, 150 puntos para cualquiera, chicos. Memoria, memoria, yuyari, yuyari. Y como siempre, se les va a dar solo 15 segundos para que puedan memorizar la mayor cantidad de pares que puedan. Me encanta porque en este juego, sí, los tres van a querer apretar primero la botonera o tratar de participar primero según sea la indicación. Por supuesto. Guille, por favor, también, ahora que estamos en semana de final, cuenta que los pares lo tienen que decir en quechua. Ah, mira. Y ya estamos con los tres finalistas. Me parece que se da por descartado que lo van a decir en quechua. Claro que sí. Y chicos, por favor, atentos a cómo se escribe y a cómo suena también cada palabra, porque ya saben que es un vocabulario, son vocabularios que se van a presentar a lo largo del programa. Vamos entonces, 15 segundos para ver qué imágenes están de par en par. No entiendo qué me quieren decir. A la cuenta de Kinsa, Iskai, Hu, Hayari. Vamos, chicos. Estados de ánimo, vean por ahí. Vean los fritos. Hervido, asustado. Furioso. ¡Uy, se acabó el tiempo! 15 pares que han estado sueltos. Vamos a ver qué tal va con Yuyari, Yuyari, con la memoria, memoria de nuestro Santipanacu. ¡Viva mi Jairizun! ¿Con quién empezamos? Yo diría que con el primero, la primera, que dé una vuelta en su podio y toque el lego con ella. Y ella viene la primera, muy rápida y atenta, y lo celebra, muy alegre. Así es, muy emocionada. Entonces, Yasmín, lánzanos tu primer par. Vamos. Uy, Arica, muy kikun. Chunka, Iskai, Niuk, 12. Y... Iskai, Chunka, Tawai, 24. 12 y 24. Yasmín, Kusiska, Are. ¡Ale! Exactamente como en la imagen, estaba Yasmín cuando dio la vuelta a su podio. Por supuesto. Yasmín, Kusiska, ¿qué es? Alegre. Ajá, muy bien. Continuamos, vamos con un par más. Rimerica, muy bien. Chunka, Jumniuk, 11. Iskai, Chunka, Pishayuk, 25. 11 y 25, bien, cada uno ya lo dice en quechua y también hace su respectiva traducción, Pishipasca. Yasmín, ¿recuerdas qué es Pishipasca? Cansado. Bien, buena memoria. Continuamos, vamos por un tercer par. Te apuesto que el 26 va a escoger. Iskai, Chunka, Tawai, 26. Sí, Guillén. Y hoy, Iskai, Chunka, 20. 26 y 20, para Yasmín, Kauai, Kusu. ¡Ay, ay, 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 ay! Yasmín, ¿ya sabes cuál es la traducción? Errado. Errado, equivocado, bien. Kusu, ña, ña. Vamos, por un cuarto, a Tinky. Chunka, Soktayon, 16. Y Iskai, Chunka, Janchis, Niyuk, 27. Mamá, ya y mamá. Vamos a ver si es. Buena traducción y buena pronunciación, Pishipasca. ¡Ay, ay, 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 ay! Increíble, ya son 40 puntos hasta el momento. ¿Sabes qué es Pishipasca, Yasmín? Encerrado. Ajá, encerrado, ¿no? Kusa. Encerrado o encerrado. Así es. Vamos, siguiente par. Chunka, Kinsayuk, 13. Y Iskai, Chunka, Usakniuk, 28. Vamos. 13 y 28. Pishipasca, mamá, 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 mamá. Pero ha logrado 40 puntos. Importantísimo para el acumulado. Arrancar con cuatro pares es súper positivo. Vamos a ver qué tal le va a nuestro querido Rodrigo. Rodrigo, adelante. 4 y 23. 4 y 23. Vamos a ver qué tal le va a nuestro querido Rodrigo. 4 y 23. ¡Ay, ay, ay! Timpusca, ¿qué significa? Hervido. Ah, hervido. Hervido. Ahí está una tetera, ¿no? Justo está ahí silbando seguramente si la escucháramos. Hervido. Vamos con el siguiente, querido Rodrigo. Siguiente par. Chunka, Kinsayuk, Chunka y Zunillo. 13 y 19. Muy bien. 13 y 19. Dice Rodrigo que es el siguiente par. ¡Ayilmi! Piñazja. ¿Qué sería piñazja? Yo. Mi hoja. ¿Está molesto? ¿Sí? No, 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 no te veo, te veo muy alegre a ti siempre. Bueno. Pero oye, piñazja, oye, además lo que me sorprende, Rodrigo, es que no tiene una fórmula, ¿no? Así donde estén las imágenes. Sí, qué buena memoria, eso me sorprende. Es una buena memoria. Totalmente. Molesto, furioso. Furioso. Dice Rodrigo que está furioso, yo no lo veo, yo lo veo alegre siempre. Ha venido rápido y furioso y rápidamente va a lograr hacer un par más. Piñazja nos dice Rodrigo. Este, no sé. Vamos. Muy bien, 2 y 21, vamos a ver qué tal le va. 2 y 21. Ay, manan, manan, manan. Pero avanzaste con dos pares y está súper bien, Rodrigo. Vamos ahora con Lincey. Usa Lyaña, Lincey, es tu oportunidad de limar y camu. Y vamos con tu primer par. Hanchis y Kimsa Chunka. Lo puedes traducir, Hanchis, 7 y... 7 y 30. Bien, 7 y 30. Guajaj. ¡Ahí! Guajaj sería... Llorón. El que llora, ¿no? Claro, Guajaj el que llora. No es el llorón, ¿eh? El llorón es diferente. Si quieres decir... Llorón sería Guajati. Guajati, Guajalancu, ¿no? Muy bien. Guajaj es el que llora. El que llora. Lloroso. Lloroso. Continuamos. Lincey, Kusa, vamos por una más. Chunka, Tahuayo y Izkay. 14 y 2. Para Lincey. Pacasta. ¡Adiós! ¿Te acuerdas qué es Pacasta, Lincey? ¿Oculto? Escondido, oculto, por supuesto. Oculto, escondido, muy bien. ¿Cómo sale, Aña, Lincey? Vamos por una más. Chunka y Izkay Chunka Jucnillo. Chunka, 10. Izkay Chunka Jucnillo. 21. Para Lincey, Hawái Kusuma. 10 y 21. Unhuk, Unhuk, Chaipin Kaka. Los tres lo están haciendo increíble. Unhuk, ¿sabrías qué es? ¿Enfermo? Eso, Unhuk, el que está enfermo, por supuesto. Vamos con una más, Lincey. Chunka Pichayo y Chunka Pusajnillo. 15 y 18, Chaipichu Kachkangman. Niraj, Niraj, La Cuna. Y Arjazka, ¡alé! Mamá, ya y mamá, qué buena memoria de los tres competidores. Y Arjazka, ¿sabrías qué es? Hambriento. ¡Eso! Hambriento, y Arjazka, hambriento. Vamos, ya son 40 puntos, por supuesto. Lincey, vamos. 15, Izkay Chunka Pusajnillo. 15, 3 y 28 para Lincey. Kim Satawan, Izkay Chunka Pusajnillo. Tawangmi, Akilar, con Tukiazka. ¡Mala, mala, 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 malinchu! Pero igualó a Yasmin con los cuatro primeros pares. Vamos a ver nuevamente en la oportunidad Yasmin si puede con unos pares más. Consejo importante que siempre... Pero hace tiempo que no lo daba, ¿ah? Ahora es momento. Recurramos a números, a pares que no hayamos volteado. Hay varias imágenes que ya se han ido volteando y, bueno, se han errado. Yo me iría a algunos que estén por ahí sueltos. Ay, estoy en duda. Inténtalo, vamos. Vamos con fe. Confío en ti. Yo jamás. Pishka 5. Izkay Chunka Pusajnillo 28. 5 y 28 a la hora que llegó al Canal Iris. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué significa justamente Tajisja, querida Yasmin? ¿Te acuerdas? Amontonado, acumulado, ¿no? Así que lo vamos aprendiendo también para poder, después de letrearlo, escribirlo, cómo demanda el juego. Siguiente par, querida Yasmin. Uy. Ahora pues. Quince. Muy bien, tres. Izkay Chunka Izhumnillo 29. 29. ¿3 y 29? Vamos a ver si es... Ay, mana, mana, mana. Amaya y mama. Oportunidad de Rodrigo. Rodrigo, vamos contigo. Orimarica, muy oyerica, muy kikum. Izkay Chunka Izkaynillo y Pusaj. Izkay Chunka Izkaynillo nos dice 22 y 8. Pusaj, 8. Ay, mana, 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 pero ha develado varias imágenes que creo que Lindsay ha aprovechado muy bien en estar atenta. No solo está aprendiendo las palabras, sino que está atenta a las que van saliendo. Vamos, Lindsay, escuchamos tu par. Sokta y Chunka Janchisnillo. 6 y 17 para Lindsay. Vamos a ver si es el par que estamos esperando. Ay, mana, mana, mana. Ay, mana, mana, pero está cerca, está cerca porque ambas imágenes ya las vimos. Y Jasmine está emocionalísima. Está cruzizja. Vamos a ver, China Puni. Tranquila, Jasmine. Deja los nervios, vamos. Chunka Janchisnillo, 17. Y Kinza, 3. 17 y 3 para Jasmine. Chaipichu Kachkan, tu hiesga. ¡Ari! Querida Jasmine, cuéntame, ¿qué sería tu hiesga? Reventado, explotado. ¡Eh! Por supuesto, lo tienen. Kusañaña, vamos por una más. Uy, no preste atención, creo. Inténtalo, vamos. Izkaychunka, Izkaynillo. 22 y... Pusak, 8. 22 y 8. Para Jasmine, Chaipichu, Pakakushkankuman, Mancharizka, Manamana, Manamana, Manamana. Acaba de revelar, revelaron todas las imágenes. Repetido. Sí, sí, sí. Es difícil, estamos en semana final, pero Rodrigo podría cerrar el tablero si lo decide. Ya la mayoría de imágenes han salido en solo concentración. Adelante, Rodrigo. Sukta y Pusak. 6 y 8. Vamos a ver si es... ¡Ayilmi! Tichtizha. ¿Qué significa? Freído. Frito. Frito, bien. ¿Te acuerdas cómo se dice sartén? Tichtina. Ya, entonces va por ahí también. ¿Y tichtizha? ¿Cómo vamos encontrando? Así es. Frito, qué rico un pescado frito, ¿no? Miskillaña, lo digo yo. Miskillaña, muy bien. Vamos, Rodrigo, como dije, auguré que cerradas el tablero. Así que la energía, por favor, Sahra, envíale con todo. A todos y a todas. Eso es. Vamos, Rodrigo. Arrasa con esa energía. Isjun y chunca, isjun... Isjun. Sí. Chunca, isca y niño. Muy bien. Nueve y... Pero, me parece que el chunca y isca y niño ya salió, ¿no? Sí, pues, ¿cuál sería? Antigo, este, 22. Isca y chunca. Isca y chunca. Isca y niño. Muy bien. Nueve y 22. Vamos a ver si es... ¡Adiwi! Te lo dije, Iris. Acaba el tablero, Rodrigo, y lo hizo. Por supuesto. Y mancharisca, ¿qué sería, Rodrigo? Ahora sí, Rodrigo, puede decir, Iñuja. Ay, Iñuja. Este... ¿Cómo se llama? ¿Manchariska es asustado? Bien, por supuesto. Asustado. Finalmente. El último, por favor, Rodrigo. Ah, hook, isca y... No, este... ¿Se ven? Isca y chunca, iscunillo. Muy bien. Uno y 29. Y a Iñizca, ¿qué es? Triste. Que ninguno de los tres está, porque lo están haciendo súper bien. Y para demostrarlo, vamos a ver el puntaje acumulado, Iris. Taita, yaí, taita, mama, yaí, mama, kunan, kama, yalina, kui, kaina, kachkan, Yasmín, con 100 puntos, toma la delantera. Y Rodrigo con Lince y empata a 70, pero nada está dicho. Estamos empezando hoy, lunes de competencia. Y ustedes no se pueden perder ni un día de esta semana. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí, ¿eh? Puclaspa y Acha y Cuti Musazcuña, Abacuyón, Kichichu. Yo lo haré legal. Lo que siento es verdadero, un amor puro y sincero. Eres lo que yo más quiero, vamos a escapar. Será contigo que yo me quiero fugar, me llevaré a un lugar que no podrán encontrar. Nadie podrá con este amor verdadero, demostraré que eres todo lo que quiero. No me importa lo que diga la gente. Cuti Musazcuña, ya estamos de vuelta. Y como ven, bien preparados con nuestros maletines, nuestros morrales, nuestros canguros. Gracias a nuestros amigos de Volker, porque para el colegio, la universidad o en el deporte, tienes que llevar contigo tus maletas y mochilas Volker. Búscalos en Facebook como Volker Perú. Volker, lleva lo mejor de ti. Jampuna Paz, Sumax Chayataña, Silwikuna y Kichikpa. Ahí está, qué bonito bolso el que trae iris. Hemos visto que tienen de todo nuestros amigos de Volker. Así que muchísimas gracias. Y se pueden llevar premios justamente quienes están en sus casas en el Facebook Live conectado. Porque en el siguiente juego vamos a tener un reto para ustedes. Ya sabemos que es el Gilhata Lajay. Son seis palabras, de las cuales cuatro hay que traducir, Iris. Mamá, ya y mamá, qué semana tan complicada, pero nada difícil para los competidores, porque ya son unos ganadores, ¿no? Y además, estas palabras las hemos visto las semanas pasadas. Para el Facebook Live, dos de las cuatro palabras que están en español bastarán para ganar premios. Escriban dos de estas palabras en un solo texto, la traducción en quechua, de dos palabras de las cuatro que están en español y pueden llevarse premios con nosotros. Así es, nuestro IACHAC está atento para verificar la respuesta correcta y también la respuesta que van a darnos nuestros Atipanacucuna y Alinacucuna. Acuérdense, chicos, que las palabras que ustedes van a pegar en el tablero que tienen al costado tienen que estar en orden. De no estarlo, el IACHAC no lo va a poder calificar, lo va a descalificar. Y una observación, no vayan a poner Guille donde sale el erizo. Vamos a empezar a jugar a la cuenta de... ¡Quinza! ¡Izcay! ¡Ut! ¡Hayari! ¡Ut! ¡Hayamán! ¿Te gustó ese chiste, Iris? ¿Te gustó? Me encantó, no sabes cuánto lo disfruté, Guille. ¿Lo vas a encontrar en tu clase o no? También. Muy bien. Claro que sí. Vamos a mandar saludos porque hoy nos está viendo desde Copenhague, Dinamarca, Nathalie Ayasi. Un gran abrazo para ti hasta esas tierras nórdicas de Europa. ¡Eso! Y desde Dinamarca nos vamos a venir hasta Independencia. ¿Para qué? Porque queremos dejar todo nuestro Zonju Angélica Sosa. Zonju y Kutachaski. Iris Aquino. No, no te estoy pasando la voz a ti. Le estoy saludando a Iris Aquino por su cumpleaños. Está en su romástico. Un gran beso y abrazo para ti, querida Iris. Eso, Zonju para mi tocaya. Luz Edith Carlos también está conectada desde Cusco. Zonju y Kutachaski y Kuiñañay. Oye, también mandarle un gran saludo a María Fernanda Máfer, que está de cumpleaños. Un gran abrazo para ti. Ay, impune, Guille. Y nos vamos hasta Ayacucho porque queremos dejar nuestro Zonju a Fabiana Rodríguez. Zonju y Kutachaski y Kuiñañay. Un gran abrazo para Edwin Luque y hasta el norte de Piura. Ayer justo he comido comida norteña de Piura. Un gran abrazo para Axel Arcella. Un gran abrazo para ti. Y desde Piura, Guille, vamos a retornar hacia Huancavelica. Edison Ramos está conectado. Zonju y Kutachaski y Kuiturí. Mira, tú bajaste a Huancavelica, pero yo estaba acá nomás en Tumbes para mandar un saludo a él y a Guayama. Un gran abrazo para ti y a Alberto Mantuba. Muy bien, chicos y chicas, ¿qué tal lo habrán hecho? Ustedes mismos nos dirán, por favor, Yasmín, ¿qué palabras encontraste? Encontré Pinchincuro, Luciérnaga y Acatanja Escarabajo. Acatanja Escarabajo. Ajá, muy bien. Kusayaña, Ayimpuni. Entonces sería 20 puntos, ¿verdad, Yachá? Ayimpuni, 20 puntos. Querido Rodrigo, yo te voy a prestar mi micrófono, te quiero escuchar. Encontré Pinchincuro, que es Luciérnaga, Jarachupa, que es Sarigüeya. Muy bien. Acatanja, que es Escarabajo. Muy bien, 30 puntos. Kusayaña, Ayimpuni. Y nuestra querida Lincey, ¿cómo lo habrá hecho? Ahora mismo lo vamos a saber. Lincey, Irimarí y Camuy. Carachupa, que es Sarigüeya. Y Acatanja, que es Escarabajo. Oye, muy bien, 20 puntos para Lincey. Están parejísimos en los resultados. Así que vamos a girar las pizarras, por favor, chicos. Que ha llegado el momento que nuestro Yachá nuevamente cobre el protagonismo y nos dicte cada una de las palabras que hemos ido aprendiendo. Algunas, evidentemente, tendrán sufijos, tendrán un aumento, ¿no? En las palabras que hemos aprendido, pero tienen que estar muy atentos y atentas para escribirlas correctamente. Prueben, por favor, de una vez sus respectivos fiumones. Un juego que nos ayuda a desarrollar la escucha de palabras en quechua. Y por ahí escuché también muchos comentarios de algunos televidentes que ellos también escuchan las palabras y lo ponen en práctica en sus hogares. Eso está bonito. Jueguen también desde casa porque van aprendiendo. Ahora sí, estamos listos para poder escribirlas. Recuerden, escriban grande y legible. No del tamaño de los números que está haciendo Yasmín, sino muy grande. Mentira. Pero háganlo súper grande para que se pueda ver en pantallas. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro Rima y Gil, Jai. Muy bien. Primera palabra, Huayrunguiki, Huayrunguiki. Escriban grande como para poder leerla, por favor. Segunda palabra, Takarpukuna, Takarpukuna. Tercera palabra, Mikuchachinku, Mikuchachinku. Mirando solo su pizarra, chicos. Cuarta palabra, Tulpaikipajmi. Tulpaikipajmi. Y finalmente, Yacha. Y ahora tenemos la última palabra, Hurjuriachkan. Hurjuriachkan. Muy bien. Estamos listos para terminar. Cinco palabras, pero bastantes, bastante difíciles. Vamos a pedirles, Lince, Rodrigo, Yasmín, vengan por aquí. Mientras nosotros pasamos a revisar. ¿Qué tal lo habrán hecho hoy lunes? Y exactamente lo dijo nuestro querido Yacha. Es lunes, pero es semana final. Así que son palabras respectivas para una semana. ¿Cómo está? Huayrunguiki. Manamayinchu. Manamayinchu. Takarpukuna. Takarpu. Pukuna. Manamayinchu. Pukuchachinku. Ayinmi. Pukuchachinku. Ayinmi. Tulpaikipajmi. Tulpaikipajmi. Ayinmi. Ayinmi. Purjuriachkan. Manamayinchu. Ay, ay, ay. 20 puntos para Yasmín. Bien. Vamos a ver qué tal le fue a nuestro querido Rodrigo. A ver. Tenemos el siguiente tablero. Huayrunguiki. Huayru. 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 Ah, está mal. Igual faltaba una letra ahí. Muy bien. Takarfu. Ahí dice Pakarcu. Otra vez. Sí. Manamayinchu. Mikuchachinki. Mikucha. Manamayinchu. Manamayinchu. Tulpaikipajmi. Tampoco. Manamayinchu. Jorujuruya. Manamayinchu. Manamayinchu. Una carita feliz para nuestro querido Rodrigo. Vamos a ver qué tal le fue a Lince y Cuéntame Iris en vivo y en directo. Vamos por aquí, Guille. Guayrunguiki. Mamamayinma. Guayrunguiki. La terminal, ¿verdad? Ya caí su fijo. Manamayinchu. Takarpu. Takarpu. Takarpu kuna. Manamayinchu. Mikuchachin. Ku. Alinmi. Mikuchachinku. Alinmi. Mikuchachinku. Kusa. Mikuchachinku. Tulpaikipajmi. Tulpaikipajmi. Alin. Tulpaikipajmi. Tulpaikipajmi. Kusa. Kusa Laña. Purjuriachkan. Yachkan. Alinmi. Muy bien. Bien, Lince. 30 puntos. Muy felices. Oye, lo han hecho súper bien porque son palabras difíciles de la semana final respectivamente. Y siendo lunes, ¿cómo se está poniendo la competencia? Vamos a ver el puntaje acumulado hasta este momento porque nuestra querida Yasmín ya tiene 140 puntos. Rodrigo sube a 100 puntos. Kusa Laña. Y Lince y 120, no te muevas de esta transmisión porque vamos a un corte y regresamos con un juego más. Me imagino que nos queda. China, Kachungu, Yañaña, Turicuna, Macuyun, Kichichu, Kuti, Kusa, Kuña, Kula, Chala. Kusa, 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 Kusa. Kusa, 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 Kusa Susiris Kayayam Kachkaniku, Kajlamanta Punita, Lallina Kuzkunawan, Tupaikus Haikuraiku. Querida Yasmín, ¿cómo te has sentido por el día de hoy? Cuéntanos, ¿cómo empezamos la semana? Bueno, al principio estaba muy nerviosa, pero ya a medida que pasan los juegos me voy relajando un poco. ¿Porque estás primera o porque...? No, tranquila. Puede ser, pero es constante, ¿no? Es practicar y ver el resultado reflejado en el puntaje que uno va haciendo. Y además, como vemos, cada uno tiene su propio juego donde muestra más fuerzas que otros. ¿Cómo te has sentido tú, querido Rodrigo? Arrancando la semana. Estoy feliz de iniciarla y ahorita, bueno, a seguir con los juegos. A seguir repasando. A seguir repasando. Eso, muy bien. Lince, ¿a quién vas a mandar saludos tú? Yo quiero mandar saludos a mis abuelitos en Ayacucho, a mi abuelito Patricio, a mi abuelita Magdalena y a mi abuelita Astia. Muy bien, un beso hasta Ayacucho. Muchísimas gracias por venir con esa energía, con ese repaso y mañana se pone más difícil de la competencia. Ustedes no se muevan de la programación de TV Perú y mañana a las seis tienen una cita. Pónganlo ahí en agenda. Regístrenlo en su alarma para que puedan ver esta gran semana final. Así es. Y ustedes sigan estudiando, chicos. Martes, cama, tu pasuña, Perú, Ayucuna. Nos vemos. Hasta mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!